Sabor Truca Pronto encontró un trabajo en tierras de oriente Como ayudante eficiente y unos magos que hemos dado Van siguiendo una estrela que les lleva hacia un portal En las favelas del río vivía yo La la, la 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 A Belén vamos con ritmo tropical Ay, 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 la la, la 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 Pronto en Zamba va a decir Feliz Natal Por el camino divino que le va a Belén Pastor Siña, pobre Siña Cerramos el tarro de mel La consolaba yo, aún no llores de enojos Lleva a la mel de tus ojos A un menino Emanuel A él Más adelante encontraron a un gris de cantante Siente que ya nada vale Por su voz ha hecho a perder Anda y ven con nosotros Lanzaremos con vosotros Por el camino divino que le va a Belén La la, la 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 A Belén vamos con ritmo tropical Ay, 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 la 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 Puntas ambas a decir Feliz Natal Puntas ambas a decir Feliz Natal Puntas ambas a decir Feliz Natal La 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 Not time to become